Hay delanteros que llegando a un equipo nuevo se estrenan con un gol de inmediato, otros que tienen que pasar meses para poder adaptarse y marcar su primer tanto y luego está Owen Roney en un punto medio, donde marcó su primer gol luego de cuatro partidos jugando con el DC United de la MLS. Quizá no fue un gol súper espectacular, pero al menos el jugador inglés hizo gala de su talento que no pierde a pesar de tener 32 años. Un crack. Es y como si fuera una reta en el barrio lanzó un potente disparo que pasó entre las piernas del arquero Howard. Así abrió el mercador al minuto 32 en el Audi Field. El resto del partido se llevó con un ritmo similar al de los primeros minutos, ambos equipos intentaban llegar al área rival pero no había mayor peligro, salvo dos o tres remates que atajaron los arqueros. Fue en el minuto 82 donde Keyin Acosta del Colorado Rapids igualó el marcador. Parecía que iba a terminar en empate, pero Nicky Jackson marcó un autogol en su propia puerta, dándole la victoria al DC United de Wayne Roney. Cabe destacar que Roney tuvo que salir en la parte final del encuentro por un golpe que recibió en el rostro el cual lo dejó sangrando, por lo que abandonó el partido minutos antes del final, pero al menos ya había marcado su primer gol con su equipo de la MLS.